Música Detuvieron a un hombre por el incendio del vehículo de Iriondo al 500 y amenazas. Un masculino ha prendido por amenazas y incendio de un automotor en la ciudad de Cañada de Gómez. Personal policial se dirige a calle Iriondo al 500 aproximadamente. En el lugar pueden visualizar a un automóvil que aparentemente estaba en desuso incendiándose. Y al entrevistarse con el propietario de la morada, este manifiesta que un masculino del quien aporta datos lo amenazó causándole el incendio para luego retirarse. Se realizó un recorrido por el lugar logrando la aprehensión del involucrado. Se consulta con el fiscal en turno quien ordena que se le formule causa y luego queda alojado en la unidad regional 10. Siendo un masculino de 29 años de edad con domicilio en nuestra ciudad. Música